Y la caravana de migrantes se desintegra en el punto fronterizo de Corinto, sin embargo algunos continúan viajando en grupos pequeños, en grupos menores, para evitar ser retenidos y obviamente retornados. El sábado inició una caravana de migrantes con aproximadamente 500 personas de nacionalidades hondureñas, haitianos y venezolanos, misma que se desintegró en las últimas horas. Sin embargo, algunos continuaron su marcha en grupos menores para evitar su retención por autoridades. Estamos en constante monitoreo del tema de las caravanas, una comunicación constante con las autoridades de Honduras, con las autoridades de México y de los Estados Unidos, para ver cómo podemos ir monitoreando este tema de las posibles caravanas. ¿A dónde se llegó esa información, ese consenso de cómo vamos a trabajar? Como lo vieron, con diálogo, trabajando sobre los derechos humanos, atendiendo a los migrantes que tengan esas necesidades como Guatemala y vamos a seguir trabajando ahora en la Autoridad Migratoria Nacional para definir realmente el plan de acción que vamos a tomar. Vamos a priorizar los derechos humanos de las personas, vamos a tener en todas las instituciones que tenemos con el CAP de la atención migratoria y poder ya tener a Guatemala preparada ante una posible caravana que se pueda realizar. En las últimas horas se retuvo en Izabala a 80 migrantes quienes serán trasladados en un autobús. Por lo tanto, también se realizan acciones para evitar que personas con estatus migratorio irregular puedan transitar en los distintos puntos fronterizos y puntos ciegos. Las personas que no llenen los requisitos para ingresar a territorio guatemalteco, porque ingresen por puntos ciegos, vamos y como lo hemos hecho, he venido trabajando, están los planes operativos junto con Policía Nacional, el Ejército, el Instituto Guatemalteco de Migración y a las personas que no llenen los requisitos serán analizados su situación para mandarlos inmediatamente al albergue aquí en CAMIEX, en zona 5, para proceder, analizar, cada caso es diferente, ver qué personas llenan o no llenan los requisitos para proceder a expulsarlos o regularizarlos dependiendo.